Ni un paso atrás, nosotros estamos puestos con una gran determinación porque no hay mañana, es ahora el secretario. Y nosotros estamos muy reconocidos con el Presidente de la República porque el Presidente de la República es una represión. Y muy reconocido con usted y con cada uno de los que integran realmente seguridad. Son bienvenidos a Guerrero, pero también lo digo con toda honestidad, los necesitamos. Yo haré mi parte, hasta el último de los esfuerzos y las acciones que hayan que hacer, yo la voy a hacer. Porque estoy comprometido con mi tierra. Y porque estoy convencido que todos los hombres y mujeres que están aquí, también quieren que Guerrero salga adelante. Porque se ha sufrido mucho en los últimos meses, en los últimos tiempos. Y estoy convencido que con la ayuda de ustedes lo vamos a lograr. Muchas gracias, señor Secretario, señor Secretario, señor Secretario, procuradora, don Renato, general Saavedra. Como gobernador, reconozco la ayuda. Y estoy puesto para hacer lo que me corresponde. Muchas gracias. 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 Gracias.